Y su peso a nacer realmente fue bajo para la edad gestacional, el parto fue sin complicaciones. De la madre sabíamos que era primigestante, que había realizado un control prenatal completo y que tenía como antecedente en tabaquismo, que lastimosamente no había suspendido en el primer trimestre el embarazo por desconocimiento de su gestación. Bien, siempre que tenemos un paciente con una restricción del crecimiento intrauterino debemos descartar entre otras causas todas las infecciones asociadas al complejo TORCH. Es así como tenemos unos paraclínicos antenatales maternos en los cuales nos damos cuenta que la paciente o la mamá de la paciente ya había tenido contacto con algunos virus y parásitos antes de la semana 26 de gestación y nos llamó la atención que tenía un IgG para herpes virus 2 positivo. Sin embargo, el examen físico de la paciente era completamente normal excepto su peso, por lo cual pediatría consideró que se debía al tabaquismo materno de la madre y fue dada de alta con seguimiento estricto por el plan cangura. Es así entonces como el servicio de retina capta a la paciente más o menos a los 15 días de nacida. Era una bebé que tenía un desarrollo completamente normal hasta ese momento y encontramos esto a la oftalmoscopía en directo. Vemos entonces unas hemorragias maculares a nivel foveal, las cuales también estaban asociadas a unas hemorragias intrarretinianas en punto y en llama con un reforzamiento perivascular de los capilares periféricos y lo que llamaba más la atención era este blanqueamiento de la retina periférica, sobre todo en el ojo izquierdo. Es así como hacemos un diagnóstico de una necrosis retiniana aguda y se decide hospitalizar la paciente para estudios extensivos. Recordemos entonces que esta patología es un síndrome panubeítico asociado por una retinitis necrosisante aguda en 360 grados, asociado en la mayoría de los casos a vitreitis severa, arteritis retiniana y desprendimiento de retina rematógeno tardío. Realmente esta patología es bastante rara y en la edad pediátrica solo se conocen reportes y series de casos. Recordemos que el agente etiológico más importante de esta patología son los virus de la familia herpes virides y en la población pediátrica el herpes virus 2 ha sido el más publicado. El diagnóstico de esta enfermedad es importante que recordemos que la sociedad americana de uveitis nos deja bastante claro que solamente el diagnóstico depende de los hallazgos clínicos observados en la oftalmoscopía indirecta y la progresión rápida de los mismos. No es necesaria ni la identificación del agente etiológico ni el conocimiento del estado inmune del paciente para realizarlo. Con el advenimiento de la reacción en cadena de la polimerasa, siempre entonces los infectólogos están tendiendo a realizarlo para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, en esta última publicación en la Academia Americana de Ophthalmología en septiembre del año pasado, nos dejan claro que solamente está indicada cuando no hay regresión de las lesiones retinianas luego de comenzar el tratamiento antiviral o por el contrario estas lesiones siguen progresando. ¿Pero qué puede causar una necrosis retiniana aguda en un neonato? Luego de hacer una revisión extensa de la literatura, encontramos sólo siete casos reportados de necrosis retiniana aguda y lo más importante era que en común estos pacientes tenían que estaban bastante comprometidos por diseminación de la infección al sistema nervioso central, siendo el motivo de consulta más importante el síndrome convulsivo. Recordemos que las infecciones neonatales por herpes virus, el 85% son adquiridas por el paso en el canal del parto y sólo el 5% son transmitidas por trasplazo vertical. Nuestro paciente entonces hospitalizado, ya realizamos algunos paraclínicos en los cuales vemos paso trasplacentario de los anticuerpos maternos con una IgG y una IgM para herpes virus 2 no reactiva y una PCR en orina parasitomegalo negativa. Las imágenes fueron completamente normales. Con estos hallazgos en conjunto con infectología pediátrica se decide comenzar tratamiento con antiviral oral y nos piden una muestra de humor vitreo o en humor acuoso. Más o menos cuatro días después de comenzar el tratamiento antiviral podemos llevar la paciente al quirófano, pero antes de entrarle a la sala hacemos una oftalmoscopía indirecta en la cual vemos gran mejoría de las lesiones retinianas y de la hemorragia macular, por lo cual entonces el riesgo-beneficio se decide suspender este procedimiento y realizar un seguimiento estrecho por retina y el tratamiento médico. Estas son las fotografías de la paciente tres meses después del tratamiento donde vemos una reabsorción completa de las hemorragias maculares, ya no vemos hemorragias retinianas en la media periferia y en la parte donde tenía la necrosis retiniana vemos unas lesiones parcheadas que en la literatura se describen como en queso suizo. Como conclusiones tenemos entonces que todo recién nacido con RCIU severo debe ser evaluado para descartar TORCH, que es un caso realmente raro en neonatos inmunocompetentes, que los neonatos deben ser evaluados por personal entrenado, bajo dilatación y realizar una evaluación consciente de la periferia retiniana. El diagnóstico de nuestro paciente fue necrosis retiniana, la etiología más probable pudo haber sido herpes y ese es el primer caso no asociado a compromiso del sistema nervioso central ni otros síntomas oculares aparte de los hallazgos retinianos. Muchas gracias.